Y los opositores cuestionan por qué las investigaciones por el caso Kiborax no se amplían a autoridades y esas autoridades de gobierno. En el MAS reiteran que la responsabilidad recae sobre Carlos Mesa. El senador Edwin Rodríguez cree que el envío de la proposición acusatoria al Tribunal Supremo de Justicia por el caso Kiborax contra Carlos Mesa se constituye en una arremetida del gobierno por la posición que asumió contra la reelección del presidente del Estado, a tiempo de criticar el rol del Ministerio Público por no ampliar las investigaciones contra otras autoridades. Los masistas que han posibilitado que Kiborax acceda a información y con esa información nos hayan lapidado a los bolivianos, pero por ser masistas están libres y van a estar libres con seguridad. Por eso es que no hay otra explicación por qué la señora subcontralora Carmiña Norenti no está hoy llamada a declarar. Para la diputada Valeria Silva la principal responsabilidad en el caso Kiborax recae sobre el expresidente Carlos Mesa por emitir el decreto supremo que dio raíz al arbitraje en el CIADI. Norenti claramente tiene una responsabilidad. Ella ha sido evidentemente destituida de manera inmediata de su cargo. Más allá de que ella afirme que fue engañada por su buena fe, ella tiene una responsabilidad. Se le ha seguido un proceso administrativo. Creo yo que tendrán que en su momento evaluar las autoridades si eso es suficiente o no es suficiente. La proposición acusatoria contra Carlos Mesa será analizada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que decidirá si remite la misma a la Asamblea Legislativa para la respectiva autorización o la rechaza.